Un milagro, fin de la historia. Los milagros sí existen. Un estadounidense regresó a la vida a pesar de estar con muerte cerebral y de ser desconectado de las máquinas que lo mantenían vivo de forma artificial. Scott Marr, de 61 años, se desvaneció el pasado mes de diciembre mientras se encontraba en su casa en Nebraska. En estado inconsciente fue ingresado en el hospital donde estuvo por varios días en cuidados intensivos. Estuve casi muerto. Ellos no creían que sobreviviría en lo absoluto. Los médicos diagnosticaron que había sufrido un derrame cerebral y en vista que el paciente no mostraba mejoría, aseguraron a su familia que no se recuperaría nunca y que lo mejor sería quitarle el respirador. Y entonces, antes de irme, volví por última vez y le dije, hola papá, y él contestó, hola, soy yo. Y yo pensé que estaba soñando, algo que no esperaba. Su familia autorizó la extubación, sin embargo, una vez que se apagaron los monitores, Scott siguió respirando por sí mismo y mantuvo sus signos vitales, algo que sorprendió a los médicos y alegró a su familia. Momentos después, el hombre despertó. Recuperados de la sorpresa, los expertos volvieron a someterle a pruebas y análisis hasta determinar que en realidad, Mark no había sufrido un derrame cerebral, sino que padecía de una rara enfermedad intratable, llamada síndrome de encefalopatía reversible posterior. En su caso, es algo que no suele suceder, es un extraño proceso. Lo que él tenía era una muerte cerebral. Después de varias semanas de terapia, Scott logró recuperarse. Ahora su familia y miembros de su comunidad lo llaman el hombre milagro y él está agradecido con la vida por haber recibido una segunda oportunidad y poder disfrutar de su esposa, hijos y nietos.